¿Qué tal amigos de Rafael y la Región? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, muy buenas jornadas de viernes. Arrancamos una nueva edición de Región Next. Hoy anticipando muchos eventos que se vienen para la región y que realmente son para disfrutar para todos aquellos que no se pudieron ir de vacaciones y que puedan disfrutar de nuestra región. Vamos a charlar en este programa con Lionel Furlotti, un integrante de la Comisión Directiva del Club Atlético Felicia, entidad que organiza la fiesta de la empanada que tendrá lugar mañana, sábado. Hicimos lo propio con José Galli, Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Zunchales, quien también anticipa lo que serán los carnavales zunchalenses. Y obviamente no podía faltar Germán Régola, presidente del Club Atlético Brown de San Vicente, anunciando lo que será ya la próxima edición del 38º Bingo de San Vicente y anticipando también lo que se viene para el año que viene. Pausa y luego seguimos con más. Auspicia Auspicia San Vicente Susana Santa Clara Leeman Pilar Zaguier Zaguier Power Ramona Zunchales Tacural Colonia Raquel Colonia Aldao Humberto Primo Estación Clussellas Estación Clussellas Zenón Pereira Continuidad de Región Nexi Así nos vamos a la localidad de Felicia que está ya en la cuenta regresiva de lo que será uno de sus eventos tradicionales como lo es su fiesta tradicional y que tanto representa a esta localidad. Por eso vamos a hablar con Leonel Fullotti de esa localidad que integró fue presidente comunal del club atlético Felicia y esta fiesta tan esperada la fiesta de la empanada Leonel que tal buenas tardes. Hola, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes. Acá andamos, sí, como vos decís. Te corrijo, presidente del club, fui de la comuna todavía no. Futuro presidente de la comuna. No, no sé, estamos listos de eso. Ahora sí, presidente del club. Está Rodrigo que tiene un largo trabajo también. Presidente, ex presidente del club, integrante de la actual comisión que organiza este evento multitudinario. Sí, sí, la verdad que, a ver, vamos a ser sinceros. La fiesta de la empanada, bueno, esta va a ser la vigésima cuarta edición, ya fiesta provincial, lógicamente hace rato, gracias a Dios y al trabajo de mucha gente. Pero bueno, vamos a ser sinceros en el sentido de que, si bien estuvimos, porque te digo nada, fue el mes de diciembre, fue duro, reuniones, como para ver si se hacía o no se hacía, porque hay mucha incertidumbre, tanto nosotros como otras fiestas, porque llamábamos, por ejemplo, la gente de Ataliba, contacto con gente de Sarmiento, y de la zona que también tiene las fiestas, que había que programarlas, y viste, con todo este tema político y económico del país, estábamos complicados. Pero bueno, la verdad que se pudo, se decidió en reunión, en comisión directiva, y bueno, a raíz de la ayuda, como siempre, de Rubén Pirola, de Jimena Sen, y de la comuna de Felicia, siempre, estando al pie de gallón para nuestros llamados, logramos coincidir, y bueno, y lograr hacerla, programarla, digamos, y bueno, esperemos que todo sea, todo marcha sobre rieles, y ojalá sea multitudinaria, ojalá, siempre es la apuesta de uno. Leónel, hay otra cuestión, que es la climática también, los eventos alegre libre, bueno, tuvimos ya... No miro los pronósticos, no miro más los pronósticos. No hay que mirar los pronósticos, es verdad, es verdad, porque... Que sea lo que sea. Sí, yo creo que le va a ir muy bien. Hemos tenido muchos años, el tiempo, unas malas pasadas, nos ha jugado, es decir, de llover a las 5 de la tarde, y terminar haciendo la fiesta, o como arrancar a llover el viernes, y ya era un diluvio, y no se podía ni hacer, y salíamos a vender las empanadas, pero bueno, en ese sentido, la gente siempre, te dice, se porta bien. Bueno, Leónel... Los beneficios de las ilusiones, acá hay un montón, gracias a Dios, siempre colaboras. Leónel, creo que ese optimismo que tenés vos y mucha gente, de todos los que empiezan los eventos en el mes de enero, ¿no? Hay muchos eventos en la región, la fiesta de la hamburguesa, la fiesta del camionero, la fiesta de la pizza, en Aurelia, que bueno, la han decidido postergar, la fiesta de Gualesana en Villa San José, apuestas... Claro, el sábado hasta acá que pasó fue la del progreso. La del queso, exactamente, sí. No pude ir, pero vi imágenes y hablé con gente allá que fue muy... hubo como 6.000, 7.000 personas o así, me dijeron. 9.000 personas en la fiesta del queso. Mirá, bueno, ahí tenés, es una locura de gente, perfecto. Pero a lo que voy es que los pueblos apuestan y mucho a eso, ¿no? Y la verdad que es una característica de este interior del interior que vivimos. Nuestro pueblo, por ejemplo, es muy similar a la Talibas, porque los otros pueblos por ahí la encaran de parte de la comuna, o sea, es más poderina, digamos, la fiesta en sí, porque no va a la comuna, la organiza en la misma comuna. En este caso, la comuna brinda un apoyo enorme, pero las instituciones, somos individuales en ese sentido, por lo tanto, es más complicada llevar a cargo a hacer la bendección. Otra cosa que pasa es que te acota mucho el presupuesto, por lo tanto, este año, a ver, no se pudo hacer por lo que se venía haciendo, de siempre traer un grupo, es decirte, el grupo principal, ese grupo de cumbia o de cuateto, que en su momento, acá en nuestro escenario, tocó a los palmeros en su momento, tocó a Banda 21, pero bueno, la época es otra, por lo tanto, tuvimos que, para hacerla, teníamos que hacer sin querer ir para atrás, como se dice con los números. Entonces, tuvimos que acotarnos de ciertos gastos, por lo tanto, bueno, vamos a hacer una fiesta amena, pero eso no nos quita de que estar preparado para la gente que venga. Leónel, desearte la mejor de la suerte, va a estar ahí Ceci, cubriendo el evento, porque a mí me toca Villa San José, voy a estar en la Valesana, te mando un abrazo, les deseo el mejor de los éxitos. Dale, déjame decirlo, déjame invitar a la gente, están todos los flyers a las vueltas, va a tocar, bueno, los favoritos del chamamé, vamos a arrancar con ellos, y después va a estar, bueno, Julián Rivero, los Candela, grupo Candela, te repito, y va a estar, ahí está, ¿ves? Muy bien, perfecto el flyer mandadito ahí. Te digo, las mujeres ya arrancaron ya hace como unos 20 días, a pelar la cebolla, esas cosas, se van a hacer empanadas de carne, empanadas de jabón y queso y empanadas de pollo, más allá de la hamburguesa y servicios de buffet, por ejemplo, chulipán y bebidas. Así que, ahí te pasé una foto para que después vos las compartas, Lucas, si querés. Sí, claro. Las anteriores. Vamos a tener, digo, vamos a tener corresponsales ahí de Felicia, ¿eh? Perfecto. La César González va a estar haciendo imágenes ahí para pasarlas el próximo día viernes, así que nos toca, ahí, nos toca una agenda complicada porque se viene también el bingo de San Vicente, se viene la fiesta del chorizo, está la fiesta de la empanada, está la valesana, hay 1.500 fiestas. Está bárbara, está bárbara. Nos encantaría estar en todos los lugares. Seguir creciendo, creyendo y creciendo. Así, y no hay otra que la gente te apoye, ¿eh? Dale, querido. Te mando un abrazo, hermano. Un abrazo grande y gracias por su deferencia, chicos. No. La función ahí. Gracias a vos. Chao, querido. La función, hasta luego. Soñamos, proyectamos, trabajamos y cumplimos. Este es un camino que construimos juntos. Mutual del Club Atlético Sarmiento de Humboldt. 30 años trabajando al servicio de la comunidad. Trigésimo octavo gran sorteo 2024 con 180 premios. Podés ganar todos los sábados. Cúmpralo ahora, 03492-471-110. O envía un mensaje al 3492-674038. Y te contactamos con nuestros vendedores oficiales. Auténtico Bingo Brown de San Vicente. El número uno del país. Con los mejores premios. Continuidad de Región Next y nos vamos a la ciudad de Sunchales. Vamos a hablar con José Galli, quien es el subsecretario de Cultura y Educación de esa municipalidad, que ya está en la cuenta regresiva de lo que serán los fabulosos carnavales sunchalenses que ya arrancan. Y por eso vamos a escuchar precisiones de José. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Lucas. Acá estamos. Bueno, yo recordaba fuera del micrófono, Mangueira, Iruya, Pintado Chiquilines, que cuando yo iba a los carnavales sunchalenses hace bastantes años. Y que obviamente habrá que volver, ¿no? Claro. Venías a bailar, supongo. Estabas dentro de los pasistas, de las comparsas. No, no, iba a cubrir, iba a cubrir para... Iba como prensa. Pero, ¿quién te dice que este año, no sé, por ahí, pinta y bailamos? No hay problema. Para estar las comparsas, vamos a decir, tradicionales, aquí locales, como lo mencionabas, Iruya, Mangueira y Pintado Chiquilines, y también se suman a la actividad Club Dance y la agrupación Warmi. Bueno, vienen, José, con una preparación ya en los barrios, vienen recorriendo distintos lugares, ensayando y mostrándole a la ciudad lo que es el carnaval, ¿no? Sí, bueno, eso fue un diseño y la idea de, bueno, de esto, ¿no? De ir compartiendo esta alegría y sobre todo ir haciendo este llamado de carnaval, en donde a través de las distintas vecinales vamos haciendo estos ensayos y, bueno, vamos predisponiendo y disponiendo todo para esta gran noche que este año, por supuesto, a raíz de toda esta situación, se decidió hacer en una sola noche, si bien hay un ensayo, que es el domingo 11, el carnaval, propiamente, y con el número principal, perdón, con el número de cierre, va a estar el lunes 12. Es por ser en la Plaza Libertad, el año pasado se realizó también, el corsódromo se almó entre la calle Italia y López, vamos a estar usando este mismo escenario, con una apertura a partir de las 19.30 horas, y a partir de las 21 horas aproximadamente estarán iniciando el paso las primeras comparsas. José, una pregunta de los que lo vemos de afuera, ¿no? Se labura todo el año en un carnaval, ¿no? ¿Cómo se organizan con el tema de indumentaria, el tema de gente, el tema de organizar los grupos, el tema de la temática, los bailes y demás? Sí, la verdad que las comparsas trabajan todo el año, por supuesto con mayor y menor intensidad, y este último tiempo, el tema de los ensayos, estos últimos meses son los más intensos, los más álgidos, en donde van ya diseñando los trajes, la temática que van a hacer este año, la verdad que es una gran empresa, vamos a decir, el tema de las comparsas, donde se involucran muchísimas personas, sobre todo jóvenes y niños, que van encontrando un lugar también para expresarse. Los carnavales y las comparsas tienen esa función también, un lugar de expresión artística, de expresión cultural, de expresión social, y bueno, y eso se ve reflejado en el trabajo que hacen durante todo el año. José, y otra cuestión, te toca coordinar hoy, estar al frente de la organización, y obviamente yo me acuerdo, si mal no recuerdo, eran cuatro noches un chale, ¿no? Antes, después se bajó a tres, y ahora me decís, van a ser una noche de cierre. Sí, en realidad ha tenido a lo largo de todos los años de la historia, distintos formatos, también respondiendo a los distintos formatos que en ese momento se iban requiriendo, en esta oportunidad, y a razón de una cuestión netamente económica, en donde, bueno, hay una situación de austeridad también de parte del municipio, se decidió hacer una sola noche, sin por ello dejar de prestarle atención a todas las cuestiones que tengan que ver con el espectáculo. Por eso también, este año se decidió hacerlo de manera gratuita, y al cierre pudimos arreglar con una banda de cuarteto, que es Trulalá, que va a estar haciendo el cierre de esa noche. Básicamente también, con la idea de, bueno, de generar un marco de gente importante, y que las instituciones que también están participando en los carnavales se vean beneficiadas, porque todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es bufeta, alquiler de sillas, la venta de espuma, todo eso queda en manos de las instituciones locales, que son las que luego con esos fondos los utilizan para llevar a sus actividades durante todo el año. La verdad que estamos disponiendo de todo para que sea una gran noche, con mucha diversión, va a haber un lugar también para los chicos, para que tengan juegos especiales, lugares para sacarse fotos, ferias, bueno, vamos a tener distintos atractivos también en el predio, y bueno, con todo el colorido y la música de las comparsas, y al cierre, con esta banda también emblemática, para el elegir de todos los que estén participando y asistiendo. Así que bueno, esperamos que sea una gran... Vamos todos a ir a Sunchales. Por supuesto, los vamos a estar esperando con mucha alegría. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor. Te mando un abrazo y nos vemos en las próximas horas, dijo algún amigo por ahí. Gracias. Chau querido. Bien, quien hablaba con nosotros, José Gassi, subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Sunchales, anticipando lo que serán los fabulosos carnavales sunchalenses, edición 2024. Soñamos, proyectamos, trabajamos y cumplimos. Este es un camino que construimos juntos. Mutual del Club Atlético Sarmiento de Humboldt. 30 años trabajando al servicio de la comunidad. 38º Gran Sorteo 2024 con 180 premios. Podés ganar todos los sábados. Cúmpralo ahora. 03492 471 110 o envía un mensaje al 3492 67 40 38 y te contactamos con nuestros vendedores oficiales. Auténtico Bingo Brown de San Vicente, el número uno del país con los mejores premios. Yo quiero ser tu voz, yo quiero acompañarte. Siempre que se quiere, se puede. En La Cañada, encontrá todo lo que necesitas en Insumos para el Hogar, Campo e Industria. Línea completa de pintura terzoable. Cañerías y accesorios para instalaciones de agua. Cloacas y gas. Artículos para instalaciones eléctricas. Tanques de agua. La Cañada Insumos. Avenida Podio 216. Rafael. Y nos vamos a la ciudad de San Vicente porque se viene uno de los eventos más convocantes que tiene nuestra provincia de Santa Fe y creo que el país también, como lo es el auténtico Bingo que espera recibir otra vez a una multitud de gente y que entrega obviamente premios que son inolvidables. Y por eso vamos a hablar con el presidente del club, con Germán Régola, a quien saludamos. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a todos. Bueno, Germán, ya con la cuenta regresiva en los preparativos de lo que es esta edición de un Bingo inolvidable y ya casi a la venta el 20-25. Sí, sí, así es. Estamos en los... Faltan, por el sábado, tres, diez días, doce, doce días, once días. La verdad que este año fue un año muy, muy particular. Creo que fue cuenta regresiva todo el año hasta el Bingo. Los últimos dos meses fueron terribles. Y bueno, ya estamos, ya estamos con el predio, armando el predio, con mesas y sillas. Ya se ha bajado mucha cantidad de mesas y sillas. Están los chicos acomodando, poniendo el predio encima de la lluvia, no nos da descanso, así que estamos continuamente entre el CEP y todo ese tipo de cosas con mucha más tarea que el año anterior, ¿no? Bueno. Todo en orden y todo en marcha, gracias a Dios. Bueno, Germán, un Bingo que ya cumple casi cuatro décadas. Van 36, 37 ediciones. 38. 38, 38. La verdad que sí, es un Bingo que empezó hace muchísimo tiempo. Después, bueno, se había parado con un problema que hubo con lotería, que habían suspendido todos los Bingos, pues empezamos de nuevo. Fue ese que no me acuerdo ahora bien en qué año. Y bueno, ahí fue ininterrumpido hasta el día de hoy. Bueno, ya tenemos, como te decía, este Bingo, nos quedan muy poquitas boletas que estamos haciendo las últimas giras para, con los vendedores, bueno, para que nos den lo que no vendieron, que tenían casi todo vendido. Hay listas de espera acá en el club anotado con vendedores, bueno. Profe. Posible contra los compradores que quieren comprar, sí. Y el Bingo, que también fue un éxito, ¿no? Con 15 millones en premio y se van de las manos, ¿eh? Sí, sí, el Bingo también, quedan algunas boletas, bueno, si queda algún remanente lo vendemos ese sábado acá en el Bingo, en la fiesta, en el sorteo. Pero bueno, viene muy bien, ya lanzamos, como dijiste vos, el nuevo Bingo, también tuvo muy buena aceptación, yo tuve una recorrida por la zona de Coro y parte de la provincia de Santa Fe, y bueno, están todos con la expectativa de este año y bueno, de cómo se va a ir desencadenando lo económico en el día a día, pero están todos con buena perspectiva, muy animados y bueno, con ganas de seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo siempre. Profe, recuerdo el año pasado cuando salió el Bingo de San Vicente que tenía, que se va a sortear este año, un valor de 30.900 y la gente decía ¡opa! Y después la inflación terminaba siendo una cena, ¿no? Lo mismo pasa con el Bingo de la edición que viene, me parece, ¿no? Sí, mirá, nosotros, me da que un vehículo que valía 2.600.000 el año pasado, hoy para nosotros sale 12.750.000. Una locura. Que si sacara cuenta es el aumento del mismo, o sea, y las motos aumentaron en mayor medida todavía que los sautes y las camionetas y parte de las lanchas también, o sea, en base a productos que vendemos, que no hay nada raro, nadie puede hacer magia y nada puede hacer. Si vos querés hacer las cosas legales como se debe, con una serie cerrada con el premio, el porcentaje en premio que te exige la lotería, máximo nosotros que damos todos los premios pagos con las transferencias pagas, o sea, el número que da es ese, no puede servir, o sea, nos da hoy, de aquí a fin de año, esto es una incertidumbre también, no es tan simple armar un producto como el nuestro con todos premios en valores, o sea, en bicicletas, motos, autos, camionetas y dos cabañas espectaculares que están en Calamuchita que son, para mí, una de las mejores cabañas que se han construido en los últimos 10 años de que estamos construyendo nosotros, profe, sumado a los premios que otorga el bingo la noche del sábado que viene, el sábado 3 de febrero, hay premios mensuales que también son importantes, ¿no? Como vos lo decías, autos, motos, órdenes de compras y demás que también son importantes para el comprador del bingo. Sí, únicamente tenemos una orden de compra, lo demás está todo puesto en vehículos, bicicletas, o modos. Mirá, una moto que el año pasado salía a 125 mil pesos, una cosa así, un poquito menos en el inicio, hoy vale casi 900 mil pesos. Imagínate, nosotros poníamos una orden de compra de 150 mil pesos en ese momento, hoy que estaría cobrado el último sorteo mensual que hubiese cobrado un comprador de bingo que confía en nosotros, pero que nosotros nos debemos a ellos, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, lo más serio posible, sí, lógicamente tiene su número, pero de esa manera sabemos que no le fallamos al comprador, estamos bien representados o somos un aval para los vendedores y seguimos con la misma trayectoria que lo hicimos en los últimos 20, 25 años, ¿no? Bueno, Germán, es uno de los bingos ya a nivel Sudamérica, ya no digo Argentina, más reconocido porque no solamente hay compradores en la provincia de Santa Fe y provincias vecinas, sino también en países limítrofes, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo vendemos en todo el país, en países limítrofes y en otros países también, han pedido bingos de Estados Unidos, de Europa, siempre hay gente que nos conoce, nos contacta y, bueno, vendemos muchos bingos por esa, o sea, en una gran cantidad, pero mucho para el bingo, para nuestro bingo o para nuestra ciudad y la verdad que es importante estar presente en todas las provincias y en varios países. Germán, se recata algo del Club Brown, ¿no? Son una familia extendida porque ya es una familia muy grande la de Brown. Sí, sí, creo que sí, una familia no solo con todos los habitantes o los socios, deportistas, profes, que están en el día a día trabajando en el club, sino con todas las redes vendedores, todos los compradores que confían en la institución y, bueno, se hace una familia y se va trabajando en equipo. Creo que es la única forma de poder seguir día a día transitando este duro camino que nos toca hoy por hoy transitar y de a poquito seguir creciendo como hicimos los últimos años. Sobre todo mantenerse porque a veces es fácil crecer pero difícil mantenerse. Y, bueno, nosotros trabajamos para eso, trabajamos para los socios, para quienes confían nosotros comprando un bingo. Bueno, es la manera de trabajar nuestra y lo vamos a ir haciendo de esa manera. Germán, la última, como para, sabemos que está con muchas cosas ya en la previa de lo que será el sorteo y en la organización. El Club Brown es uno de los pocos clubes que le ha ganado la inflación. ¿Cómo, cómo? No te escuché bien. El Club Brown de San Vicente es uno de los pocos clubes que le ha ganado la inflación. Eso se llama visión. La inflación no le gana a nadie. No hay forma de... Nosotros, más con otro producto que tenemos un precio fijo a principios de año no se puede cambiar. Por más que seamos magos no hay forma de ganar la inflación. Bueno, pero tratamos que el impacto sea de la menor manera posible para el Club y para todas las instituciones. Eso es lo que uno va buscando. Son momentos muy difíciles y, bueno, la verdad que no... Es imposible ganarle, pero, bueno, vamos a estar ahí trabajando para estar palo a palo, luchando día a día para que el impacto sea de la menor manera posible. Tanto para nosotros, para el producto, para la institución, bueno, como para quienes confían en nosotros comprando el lingo también. Profe, querido, gracias por tu tiempo. Sabemos que te agarramos de viaje, que venís con el minuto a minuto y, bueno, nos vemos dentro de ocho o nueve días. Bueno, Luchita, gracias, gracias por estar siempre presente. La verdad que yo siempre te lo dije un par de veces y lo sigo diciendo. Nos debemos, todas las instituciones se deben a los medios de comunicación porque hacen posible que se entere qué es lo que hace desde su humilde lugar cada institución. Así que gracias a ustedes por estar siempre presente en todos los otros eventos y en los eventos que hacen toda la institución. Abrazo enorme, Germán. Abrazo, querido. Nos vemos. Muy bien, Germán, Rebola, presidente del Club Brown, anticipando un poquito lo que va a ser la edición 2024 que estamos en la cuenta regresiva y ya anunciando lo que va a ser el bingo del próximo año. Con esto cerramos este programa deseándoles que tengan un magnífico fin de semana. Auspiciaron San Vicente Susana Santa Clara Leeman Pilar Zaguier Bauer Ramona Zunchales Tacural Colonia Raquel Colonia Aldao Humberto Primo Estación Clussellas Zenón Pereira Música T 1673 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.